Uno de los unidos temas a cargo de la música, cumbia para ustedes Cumbia Vamos a bailar con los ofices Tiene con sabor Cumbia Se llama la sonidera 3000 Es el grupo Los Chupetones Oye que el sabor Es cumbia Oye como dice Sabor Oye que bonita cumbia dice Oye que bonita cumbia Tiene la sonidera 3000 Cumbia Oye que bonita cumbia 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 cumb Para el mundo, que suena la guitarrita, de los chupetones Ellos son los chupetones, de Jorge Tosquí Oye, que cumbia sabrosa, dice Oye, que cumbia sabrosa Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Oye, que bonito está Como te hice La sonidera 3000 Grupo de los chupetones, de Jorge Tosquí Y publicidad de La Flaquis Oye, que sabor Es cumbia Así se baila y se goza Sabroso Cumbia Cumbia Sonido con Sonido con Tiene que el sabor Tiene que el sabor Sal, sal, sal Sabroso Como dice Cumbia sabrosa Cumbia, 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 cumbia Salido con El más poderoso Salido con Como dice Que bonito tema dice Aida, goza, goza, goza Aida Son Y cumbia Y de Puebla Cumbia, 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 cumbia Desligo de los chupetones Y publicidad de La Flaquis Toda la inestia Tosquí Oye, como dice Salido con La, 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 la capital del sabor La capital del sabor Oye, mi cumbia sabrosa ¿Dónde se baila y se usa? Ajá Salido con Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Oye, oye La cumbia, 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 cumbia Yes sir, yes sir Un tema de estreno Y el que Ya Ya Cumbia sabrosa Aja Ya El más poderoso Hola amigos y compañeros Esta noche seguimos avanzamos Espacio musical